Si no empieza la obra el primero de marzo, vamos a hacer una presentación judicial para que nos permita entrar, pero también una demanda penal porque son tres años, ha habido un tema de certificados que se querían cobrar y que no correspondían y eso ha paralizado la obra, pero es un tema que no da más. Así que bueno, esperamos que arranque, estábamos con la firma de un convenio con Vialidad Nacional, así que vamos a iniciar acciones legales, pero la idea es que entre Vialidad Provincial a terminar la ruta, que ya está, no sé, 90%, falta muy poco. Así que bueno, esto es en lo que estamos, pero bueno, en particular con todo el equipamiento que estamos comprando para empezar, como digo, con la 56, apenas está instalada la planta asfáltica y también, como digo, vamos a arrancar con ese tramo, el tarlar Vinalito, que es un tramo muy, muy transitado y muy importante para la gente de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!